Vinimos a una Feria Otaku para preguntarle a la gente ¿Cuál es su protagonista favorito del anime? ¡Vamos! Maestro, esto es un tireless. ¿Sabes cómo funciona un tireless? Sí. Ya. En esta bolsita que está aquí hay protagonistas del anime. Ya. Dale, saca uno al azar. Mete la mano y saca uno al azar. Al azar alguien bueno, a ver. Al azar alguien bueno. ¿Qué te salió? El de Copos, vivo. No me acuerdo el nombre. Spike Spiegel, mi favorito. Usted, maestro, ¿dónde lo pone aquí? ¿Qué tan buen protagonista es? ¿Qué tanto te gusta? No, puta. Te mueres muy atacado. Es un crack, es un crack. Es un basado. Muy bien, maestro. De hecho, me inspiro a hacer lo mismo. Ya, apunta acá al lado mío. Acá al lado mío. ¿Quién te salió? Skyler ese. Yo la amo. ¿Cantamos algo? ¿Te salió el hombre? Perdona. Si no puedo ser sincera, solo en mis sueños te lo confieso. Muy buena. ¿Quién te salió? Eren. ¿Qué tan bueno es Eren como protagonista? ¿Qué tanto te gusta? ¿Cómo lo encontráis tú? La verdad, no sé. Como que no muy bueno. Depende de los gustos. Pero yo lo pondría igual ahí. Ah, igual en ese. Sí, sí. Eso lo mereces igual. Tuve un buen cambio. Sí, sí. Un buen plot. Dejé de Blay. Igual lo dejaba en D, pero son tu gustos. ¿Querés participar? Me ofende muchísimo lo de él. No, pero es que yo soy fan de chingeki, pero soy de los sentidos. A ver, veamos qué te sale. Mira, el padre. Mira para ella. Muéstralo. ¿Quién te salió? Me puso cara de que no le gustó mucho. ¿Qué opináis de Goku? Lo siento, yo voy mal por Trunks. No me gusta Goku. Ah, pero es protagonista. ¿Protagonista? ¿Protagonista? Claro. ¿Qué tan buen protagonista lo encontráis? Eh, en cuanto a personajes, yo encuentro que sí es bueno, pero como padre y mi pareja, deja mucho que decir. Malísima. Entonces, ¿dónde queda? Lo siento por los fanáticos. Oh, al final. Pero bueno. Se pasó un poquito quizás. Maestro, ¿quién te salió? Ah, súper buen protagonista. Bueno, es tu opinión. ¿Qué tan buen protagonista? Sinceramente, nunca he visto a Trunks. Cámbiámoslo. Saca otro, si querés. Es que, ya por ser, en el medio. Ni bueno ni malo. Ahí va, la verdad. Por eso, ni bueno ni malo. Es medio. En el manga, quizás acá arriba, pero en el anime, hasta por ahí. Si me va a botar el anime, hasta por ahí. A ver, ¿quién salió? Señores, no, no puedo decir nada. Lo siento. Salió mi padre. No, sigue tu hermano. Después de eliminar eso. Mira, el maestro sabe. Un cosplayer de renombre. A ver. ¿A dónde salió? Deku. Deku. Como protagonista. Me gusta Pokémon no giro, pero Deku como protagonista. ¿Dónde lo deja? Sí. Sí, sí. ¿Hay alguien en desacuerdo, la verdad? Yo sacaría a Eren, pero él... Ya, es la C. Deku C. Al azar ahí. Ay, ay, ay. Se le cae. Ya. ¡Oh! ¿Dónde deja Naruto? El A. El A. El A. Uy, el maestro, basadísimo. Ya, vaya. Vaya nada más. ¿Hay alguien que esté en desacuerdo y quiera mover esta tabla? Que no le gusten los protagonistas, cómo van, cómo están ordenados. Te explico la dinámica. Puedes sacar una tarjeta nueva o mover uno de los puestos que esté en desacuerdo. Pero es solo un movimiento. Ooku no está bien ahí. ¿Qué dicen? ¿Está bien ahí o no? No. Ooku por lo menos debe estar dentro de arriba. ¿Qué dice el público? Ace, me parece basado. ¿Mueves uno o sacas una tarjeta nueva? Muevo. Ya, dale, mueve. Cuidado. Me rompió la... No. Está bien, tranqui. Tranqui, tranqui. Esto tiene que pasar. Esto tiene que pasar. ¿Dónde? ¿Dónde? Tení la mo... Hagamos que esto nunca pasó. Hagamos que esto nunca pasó. El equipo técnico... Pásame, pásame, pásame. Hoy día falló. No, tranqui, tranqui. Sí. Sí. Cuidado, con cuidado. No. No quiero participar. Maestro. Lo único que les pido es con cuidado, por favor. Yo diría que saquen para el lado. Mira, lo dejan ahí. Volvió. Es como protagonista. Ojo. ¿Te gusta? Sí. Sí, no, sí lo coloco en ese. Sí, le gusta. Le gusta, le gusta. Ya, bien, bien, le gusta. Vamos moviéndonos en la feria. Tengo un tireless de protagonistas de anime. ¿Quieres? Ya. Puedes sacar una tarjeta nueva y colocarlo como protagonista de anime donde tú quieras. O si estás en desacuerdo, mueven uno. Ya. Ya. Va por una tarjeta nueva, dale. Vamos a ver qué sale. Ah, pero está sin tarjetita. Está sin tarjetita. Amor, búscame el otro que es Sakura. Ahora sí. Sakura, ¿a dónde la dejas? Como protagonista. Uy. Ya, es que lo lamento, no puedo, no puedo, no. Me parece muy bien. No, no puedo, no. Gracias. Gracias, alguien tenía que hacerlo. Van a sacar uno acá con el equipo técnico, Lufitaro. ¿Y quién le salió? Joseph. Joseph. Como protagonista. Se pueden sacar de arriba y de abajo, ¿no? Ya, dale. Tenés permiso. ¿Dónde va a dejar a Eren? Ah, muy bien, muy bien. Ya. Mira. Él me compara el menos pasó. Ahora, a Eren hay que sacarlo de ahí. ¿Odian o aman a Eren? No hay puntos medios. Oh, ¿quién le salió? Oh, este va va primero. Este va va primero. Como protagonista de anime. Hermano, saca el jocer nomás. Más arriba, Kello. Más arriba. Más arriba. Más arriba, está más arriba. Mira, un proting con palabras, según yo. Yo lo dejaría ahí. Me parece razonable. Mi compadre, el menos pasado, parte 2. Tengo un tireless con protagonistas de anime. Pueden sacar uno nuevo y dejarlo donde ustedes quieran. O pueden también mover alguno con el que no estén de acuerdo. Ya, perdón. Con cuidado, con cuidado, sí, con cuidado. ¡No! ¿Quién fue? Sabo, güey. Cuidado, cuidado, que empiezan a mover. ¡Oh! ¿Qué movió? ¿Qué están haciendo, güey? Ya, está bien ahí. Ya. Mira, la verdad es que mientras no toquen a Edward, yo bien. No, muy bien. Oye, este era un movimiento así. Ya, un movimiento. El último movimiento de cada una. ¿Sacan una nueva? Sí, ya, de marcarle la oportunidad. ¿Saca hay una nueva? ¿Una nueva? Sí. Sí, anda acá una. Si no, va a estar moviendo toda la tarde también. ¡Oh, buenísimo! Dejenla aquí. Seistama, como protagonista de anime. Es mejor. Uy, esto tan malo, tenés que ordenarlo, güey. Es pelado. No hay nada más que preguntar. Es pelado. Se entiende. ¿Hay alguien más que quiero sacar? Sí, hay uno nuevo. Ya, uno nuevo. Vienen por acá. Uy, me va a dar tendinitis, güey. ¿Qué te salió? ¡No! ¡Muéstralo! ¡Ah! ¡Ah! Ya, ¿dónde? ¡Ah está! ¿Dónde? ¡Ah! Ya, respetable. ¡Ah! Ya, no, mentira, mentira. Veamos cómo sigue el tireless. Yo creo que de momento hay mucho movimiento y poca elección. ¿Sí o no? Es verdad. Y no hay puntos medios. No, no, no hay puntos medios. Pero va a cambiar, va a cambiar. ¿Alguno que te lleve la atención? Ni Tanjiro ni Naruto tienen que estar ahí. Me da penita, güey. Yo creo que Naruto no. Chiquillos, ¿quieren participar del tireless? Saquen un personaje nuevo. Está ahí de la bolsita. De atrás, eso. Muestra en la camarita qué te salió. Hatch, ¿qué chico? ¡Ah! ¿Dónde pones Hatch? ¿Qué tan buen protagonista es? El papel. ¿Ya? Es que la verdad es que de B para abajo. Sí, porque no. Me gustará Pokémon, pero no. Mira, bien basada la en drive. ¿Qué te salió? Otro mejor. Ah, pero no te lo he visto. No, no me lo he visto. Ah, ya cambió. Saquemos otro. Ah, me salió Rai. Ah, este es bueno. Ya, este es bueno. ¿Dónde lo dejáis? No estaré de acuerdo con Rai. No, de nada porque me caí mal. Ah, ya tenemos a alguien Timele aquí. Está bien, po. Ya está bien. Está bien, po. Sí, super bien. Sí, po. Ya sé a quien anotar en la lista. Va aquí. Muestra la camarita que te salió. Por ahí. Ah, Liluch arriba. Al tiro. Los que están arriba son Seizama, Edward y Liluch. Mira. ¿Te gusta mucho Coaches? Sí, fue el primer anime que vi. Así que también tiene ese efecto, que fue el primero que vi. Pero sí, es buenísimo. Me encanta. Y muestra a la camarita que te salió. Ay, no me pegué. Monkey D. Rufy. ¿Dónde está Lufy como protagonista, Pati? ¿Qué tan bueno es? A ver. Hay que admitir que ha entrenado, se ha esforzado, pero... Ha entrenado, se ha esforzado, pero los beneficios de la Kumo Kumo no Mi y ser hijo de un evolucionario y de un marín le ha dado sus power-ups regalados. Sus ventajas regaladas. Así que sería, permiso, sería el top 10 de la B. Uy, de acuerdo. Mira, la verdad es que sí, güey. Aquí puedo discutir bastante. Ya. Yo ya caché que no le gustó. Esta vaina es seria. No, de hecho me gusta, pero hay una cosa. Yolín iba muy bien. Iba literalmente para arriba haciendo en los primeros capítulos, tanto del manga como del anime. Me encantaría ponerla en la S, pero le faltó un poco más, así que tiene que ir en la, le faltó algo. Mira, también elegí hablar basado, es que falta un poquito. Pero no es mala. Amigo, muestra su tarjetita, ¿qué le salió? Ibo Macanaochi. ¿Qué tanto le gusta Ibo Macanaochi como protagonista? Buen protagonista, buena evolución. Nunca avanza, nunca retrocede, siempre avanza. Ya. Y siempre mejora. Muy bien. ¿Dónde lo dejas? Acá. Estamos quedando en ese mapa. Mira, tipo acá en la S. Muéstrala la que te salió ahí en la camarita. ¿Quién te salió? Yo, yo. ¿Qué tanto te gusta Okape? Me gusta, pero siento que puede salir alguien mejor. ¿Ya? Igual mira cómo va arriba el S, han puesto cartas sobre cartas. Ahora eso, sí, puedes reemplazar uno. Si no te gusta tanto Serena de Sailor Moon, la sacáis y ponía en S o alguien de nada. ¿Ya? Para mí era S, pero hay mucho S quizás. Sí, sí, aceptable. A ver, ¿qué le sale? ¿Qué le salió, maestra? ¿Qué le salió? ¿Qué tan bueno como protagonista el... el cacas? ¿Por qué no me salió ese ámbito? Es que, no, mire, le encanta Kirito y yo en realidad no me he visto solo. ¿No te va a gustar? Hace lo que queráis nomás. Sin palabras. Que no vea, que no vea. Yo giro la... Ya, sí, que no vea, que no vea. Ponte para allá. Ya, mira, tampoco tan malo. ¿Dónde quedó? Sí. No, tampoco tan malo. Quedó en C. No es lo más malo. Pero es verdad. No, pero a la sala, a la sala, a la sala. Está escogiendo el maestro. ¿Qué te salió? ¿Qué te salió? Choyo Hinata. ¿Qué tan buen protagonista es para ti? No lo he visto mucho, la verdad. Pero yo creo que podría estar bien puesto en la A. Sí, yo creo que voy a estar bien. Dele nomás. Póngale. Ya, muy bien. Queda en A. Número uno, pero saco ya. ¿Qué te salió? El Samurai X, güey. Ken Shinji Mora. No me he visto. Lo más grande. ¿No te lo has visto? Mi profe de historia la había, güey. Muy bacán tu profe de historia. ¿Qué tan buen protagonista según tú es? Según mi profe de historia, güey, lo hubiera puesto en A, güey. Al Tokio, güey. Es que la verdad es que sí. De ahí para arriba. Ojo con esto. Cuidado aquí. Cuidado aquí. Cuidado aquí. Cuidado con Mob. Cuidado, de mis favoritos. Lo amo. No, mira, te explico. Igual puedes mover uno de los espacios. No solo tienes que dejarlo en los espacios libres. O sea, por ejemplo, si quisieras bajar, no sé, a Serena, a la baja. ¿Tú decides? Claro. ¿Dónde lo quieres? Con cuidado, con cuidado. Mira, eligió hablar basado. Sí. Yo estoy ahí, por ejemplo, de 10 traídos. Shinji. ¿Dónde dejas a Shinji? No puede ser. Es que a ver, me gusta Shinji, pero como que no mucho. Uy, pienso. Ya, vamos a ponerlo en B, porque me gusta, pero no soy fan de Shinji. Así es. Vamos a ponerlo acá. ¿Qué dice la gente? ¿Acá está de acuerdo? Sí. Mira, se convencen. Jorge, el cámara se molesta un poco. ¿Para ti es un S? Sí, es un S. Detestable, pero es ese. Ya, ya, ya. Va a sacar una. Van quedando las últimas cartas. Ojo con esto. Muestra la camineta. ¿Quién te salió? Gintoki. ¿Cómo? Puta, la he visto muy poco. Pero creo que es buena. Mira, puedes mover a alguno de los que ya está ocupado. No es necesario que los deje en los pasos libres. Por ejemplo, si quisierais bajar a, no sé, Senkulu. ¿Qué dicen? ¿Su opinión, maestro? Ahí o no? ¡Baja Kinata! Yo bajaría a Kinata. Yo cambiaría. ¿Bajaría a Kinata? Yo bajaría a Kinata. No, hosta. ¿En serio? Yo hosta a Kinata. ¿Lo bajo? ¡Baja Kinata, no! Yo bajaría a Asta también, man. Hace cualquier rato. ¡Baja Kinata! Ya, pero la pregunta es, ¿dónde lo dejo? ¡No! Es que hay mucho God. Hay mucho God. Creo que estoy de acuerdo. ¿Cuál quiere mover, maestro? Quiero mover el de Goku por el Dr. Stone. ¡Ya! ¡Vale! Goku lo va a... ¡No! Cuidado ahí que se me... ¡Ay, se nos derrumba todo! Los super, los super se quedaron atrapados aquí atrás. Cabrón, Eduard y están atrapados, pero muchas gracias, maestro. ¿Cuántas quedan? ¿Quién quedan? Quiero participar. Venga, para acá. Puedes... Espérame, espérame, espérame. Para acá. Puedes mover uno o sacar una nueva. ¿Cuál prefieres? A ver, voy a sacar una nueva. Un movimiento. Ojo con eso. Ahí sí. Uy, el de Trigón. ¿Este? Baches Zampida. Muestra un poquito la cámara. Ahí está el personaje. A ver, es bastante bueno. Yo lo consideraría bueno, pero... Hay muchos puestos y se queda un poco ocupado, pero... Yo creo que el de Sakura no es tan para un S, la verdad. Yo mira, te la voy a dar. Yo encuentro. No, si a mí igual me gusta Sakura, pero Bache es mucho protagonista. Sí. Aunque sigo preguntando por qué estaría ahí el de toque de gol. No lo entiendo. Deja a Bache Zampida en el S. Ya, muéstrala. Gol. Yo acá tengo un dilema. Yo acá tengo un dilema. Mi animal favorito es... Gon es... El nen de Gon está votando con Google. Es ultra insoportable. Es ultra insoportable a ratos. Pero su padre. Pero... Pero miren, miren, miren. Pero miren, miren, miren. Pero su padre. Que quizá pueda saltarlo sobre el B. Mil veces más profundidad que Luffy. ¿Estoy loco? Sí, obvio, obvio. Sí, sí, sí. Ya. No estoy loco. No estoy loco. Ahora, ahora el problema es que en el A hay muchos personajes buenos, exceptuando uno. Esa güeya debería estar... Mira, esto es muy simple. Esto es muy simple. Si no, hay que estar loco. Claramente Gon. No es más que Light, que Yolan, que... Este está muy bajo. Pero tampoco lo puedo dejar ese. No lo voy a dejar ese. Muy bien. Mira. ¿Estoy loco o no? Así se cierra el tele. Sostenme esto. Ya. Edward merece estar ahí. No, de hecho, espérate. No, no, no. Edward es... Te va a doler, pero sí. Uuuu. ¡Pero foo! Eres que... Sí, Edward es de los mejores. Sí. Y si no le encuentran sentido, no le encuentran sentido, véanle un par de veces más y se van a dar cuenta que... No, no, ya. Esa sí. Así termina. Mira, ha terminado este tire list. Quedan pendientes. Que clasifiquen a este. ¿S más? No, Saitama no es S más, güey. No, mira, hagamos algo. Ta-tan, ta-tan. Nos quedaron en S más, según la gente, Hipo Mara... Hipo... Hipo Mara... No, Hipo Macanaochi, Liluch y Saitama. ¿Dónde lo dejas tú? Déjalo en los comentarios. Nos vemos en la próxima. Espérate, espérate. ¿Y qué personaje quieres ver en el próximo tire list? Chau. 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 Bonito.